Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prito y estamos en una nueva noticia, disculpad por mi voz, pero bueno me he levantado un poco tocado de la voz, de la garganta, no se porque, así que miles, miles, miles de disculpas Y es que atentos, si habéis jugado las últimas horas a Fortnite, sabéis que los televisores han empezado a mandar mensajes secretos, pero ¿qué es lo que ocurre? ¿qué está pasando ahí? Pues bueno, os traigo lo que está ocurriendo porque ya sabéis que Fortnite es dado a hacer cambios en el mapa, ¿no? El evento más conocido fue el de la caída del meteorito a final de la tercera temporada y ahora que nos estamos acentrando en el final de la cuarta temporada, el mapa de Fortnite está intentando decirnos algo con sus cambios, ¿no? Durante esta temporada hemos visto como por ejemplo la excavación en el meteorito del socavón soterrado ha ido avanzando, además han ido apareciendo bases secretas por todo el mapa, ¿no? La más famosa es la que se encuentra en la montaña de Rivera Repipi, la cual cuenta con un misil en su interior Y desde hoy, bueno, desde el día de ayer, más concretamente pues las pantallas de televisión de todo el mapa, pues bueno, se han enchufado, ¿no? Se han encendido y nos quieren mandar un mensaje en relación con esa guarida Es que como podéis ver, la relación está ahí y está bastante clara, ¿no? Las imágenes de televisión muestran una figura de una especie de calavera que es exactamente igual que la estructura que hacen las ventanas y paredes de la base secreta Además, por si esto fuera poco, como podéis ver en el vídeo que hay en la fuente de la descripción, en la mencionada guarida ahora aparece un holograma de un misil en rojo Por lo que las imágenes de las televisiones tienen a uno mucho más sentido, ¿no? Además, en la versión de juego de Nintendo Switch, las pantallas están mostrando una cuenta atrás Que podría tener que ver solo Nintendo Switch, desde el momento, que las imágenes que muestran las televisiones en el resto de versiones del juego Pues cuando llegue a su fin, esto es lo que ocurrirá Se desconoce exactamente el significado que puede tener todo esto Pero lo que seguro es que Epic Games está preparando algo en relación a la historia que rodea a Fortnite, Battle Royale y todo su lore Con esto, así que ya sabéis, muchas, muchas gracias a todos por estar ahí Like y favoritos y nos vemos en la siguiente, hasta la próxima, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!